Una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón protagonizó un accidente vial en la colonia División del Norte. El saldo fue una persona lesionada. El reporte al servicio 911 fue en punto de las 10.50 de la mañana de este miércoles. Según los primeros peritajes, la unidad 35248 circulaba sobre la avenida Maclovio Herrera e impactó a un automóvil Dodge A2 que se desplazaba sobre la avenida Francisco Villanorte. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al particular, el cual fue identificado como Enrique de 37 años de edad. El hombre presentaba un golpe en la cabeza y crisis nerviosa, aunque no fue necesario trasladarla a un hospital. Los elementos preventivos que viajaban a bordo del vehículo oficial resultaron ilesos. Los vecinos del sector aseguraron que la patrulla fue la responsable, ya que no respetó la preferencia de la avenida. El personal del departamento de peritos tomó conocimiento de los hechos y se encargó de realizar el reporte correspondiente sobre el accidente. Será el juez calificador en turno del Tribunal de Justicia Municipal quien se encargue de deslindar las responsabilidades.